3, 2, 1 Hola, 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 hola Unos ojitos pajaritos Este... ¿Qué onda están mis canchanchanes y canchanchanas? Yo aquí corriendo, sufriendo De estos calores Chicaragua está del carambolo Pero ya sé, seguramente en los comentarios Vente para Durango Y te vuelves loco Vente a Sinaloa A Sonora Al desierto, yo creo ¿Cómo han estado mis canchanchanas y canchanchanes? Acá el Gantús En un apunte más Y ahora es un apunte Bien interesante Fíjense que ahí de repente voy en la red Y revisando Facebook Pues uno se encuentra cosas bonitas Y de repente ve uno De la Secretaría de la Educación Pública Una bella convocatoria a creadores visuales Para el rediseño de los libros de texto gratuitos de educación primaria El ciclo escolar 2021-2022 O sea, cuando uno lee esto dice Órale Esto va a estar chido Porque Este... Son los libros de texto Y yo me acuerdo que Palomo Los ha dibujado Que Trino Alguna vez los hizo Y bueno Pues es una chamba buena Interesante Te da proyección Y además pues Mira Con todo y todo Ser gobierno es un bronca Pero se paga bien O la puedes cobrar bien Y pues antes se hacía Este... Se hacía por dedazos Se seleccionaba, ¿no? A... Al dibujante que uno quería Que hiciera esta... Esta magnífica labor De hacer los libros de texto Además algo importante, ¿no? Pues son los libros de texto gratuitos Le llegan a millones de estudiantes Y... Y... Y pues nos que te deje firmar Pero es un trabajo Que debe de ser tomado Con mucha seriedad Entonces Empieza uno a leerlo Y dice Este... Pues se te salitaría A través de la Dirección General De Matidades Educativos De bla 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 De la Tresa Constitución Bla 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 No a fracciones Bla 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 Se pretende... Este... Invita a participar En la creación De las nuevas ilustraciones Para los libros de texto gratuitos De educación primaria Que generen El acompañamiento gráfico De los aprendizajes Y actividades En todos los contenidos Se pretende Que las ilustraciones De los libros De texto gratuito Enriquezcan Ejemplifiquen Y apoyen Los contenidos De los materiales educativos Bueno Bla 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 La multiculturalidad Este... Eviten estereotipos Muestren la equidad de género Proban la multiculturalidad Y la inclusión En todos los aspectos Así como el respeto A los derechos humanos A manos A manos Y ayuden a promover La sana alimentación Y un cuerpo saludable No hombre Pues uno decía Esto está chido Invitan a participar Artistas y artesanos Ilustradores Diseñadores Gráficos Escultores Fotógrafos Grafiteros Artistas urbanos Pintores Infógrafos Cartógrafos Dibujantes Y escenógrafos La verdad es que Hasta este momento Pues todo Y después vienen Pues como deben de ser Las categorías Y este... Habla también de Novela gráfica Narrativa visual O sea hasta ser cómic ¿No? El tema y la temática Son libres Este... Cada participante Debe enviar Dos imágenes De su autoría A su elección Para ser evaluadas Por la Dirección General De Materiales Educativos Mediante un comité De evaluación De creadores visuales Con la afinidad Y a dirigir A los artistas Que participan En la elaboración De los libros De texto gratuito Pues hasta ahí Todo en orden No, no se recibirán Trabajos que transgredan Algunas de las bases Que aprovechar Toda imagen Que muestra Valencia En nombre Logotipos Símbolos religiosos Escudos distintivos O marcas comerciales Partidos políticos Empresas y personas Las imágenes Deberán de estar De un tamaño De 35 centímetros Como máximo JPG a 300 DPI en RGB Sin exceder Los 10 megas Este... En caso de ser Un original físico O sea que no sea digital Deberán fotografiarse Y cubrir las Indicaciones técnicas Bueno, pues hasta ahí Todo bien, ¿no? Cómo te debes de registrar Tu nombre Tu cur La entidad Localidad Teléfono celular Órale Esto está Es una convocatoria Normal Oye La verdad es que Hasta uno me gustaría Compartirla Porque Pues Es una chamba Para muchos dibujantes ¿No? Este En la séptima Habla de la metodología De cómo van a ser Seleccionados Las ilustraciones Que formen parte De los libros Textos gratuitos Contará con el crédito Respectivo De su autor Impreso y visible En caso que el creador Visual firme con Seudónimo Constarán tanto su nombre Como el seudónimo Eh La Secretaría de Educación Pública Se reserva De hecho De su ciudad Bocetos O cambios Y ajustes A la ilustración Final En su caso Rechazar Alguna imagen Que por así Considerarlo Pueda formar Parte De todo Normal ¿No? Este Que el comité De evaluación Van a ser Profesionales De conocido Prestigio En el desarrollo De libros De texto ¿No? No sé cuántos Habrá Pero imagino Que habrá ¿No? Y a ver Ilustradores Muy buenos Y aquí de repente Llega esto Reconocimiento La novena Me cuesta trabajo Leerlo Cada participante Recibirá Únicamente Una constancia Por sus materiales Visuales Con valor Curricular Por parte De la Dirección General De Materiales Educativos Así como Un ejemplar Del libro En el que Aparezca Su ilustración Y su No que a toda Madre Que aún Te dan Un libro Y una Constancia Puta Que ofertón Es todo Y sí Sí Es todo Estos No sé Cómo Llamarlos Lo que nos Dicen Es que No van A pagar Por este Trabajo No van No van a pagar Lo vas a hacer Gratis Pero te van a dar Una constancia Un papelito Donde diga Que fuiste El bendito Escogido Elegido Elegido por la CEP Para trabajar Para trabajar Gratis Que gran Mamada Alguien me Quiere explicar En qué Momento El trabajo De un Dibujante O el trabajo De un Artista No tiene Un valor Aquí Aquí hay Aquí hay una serie De cosas Todo empieza Por este Y la verdad Es que aquí Somos Yo siempre he dicho Que México México es un país Culturalmente Guadalupano Y culturalmente Porque siempre Estamos esperando Que algo Milagroso Nos salve O nos dé La solución Nos llegue La rosa De Guadalupe Lo que sea Pero que nos salve La situación Culturalmente Priista Y este La corrupción La tenemos Dentro de nosotros Así es Este rollo Y Y hay Americanista Y antiamericanista A la vez O amas Al poderoso O lo odias Con toda tu alma Siempre estás Del lado del débil Es un latinoamericano Y por eso Ese tipo de Muy latino Y ese tipo De cosas Funcionan Pero también Este rollo Católico Y eso nos va a detener Un poco Hace Que cuando Algo se considera Que no lo es Pero se considera Un don divino No se deba De cobrar Por ello El dibujo El saber dibujar La gente Lo considera Un don divino Algo que llegó Desde No sé Dios nos tocó Con su varita Mágico Tocó a alguien Y te dio este don Como puede ser El don del habla El don de Pero el don de hablar bien Frente al público El don de hacer Cosas manuales Este bien Todo eso Es Un don Un don precioso Que debes de darle A la humanidad Gratuitamente Y sobre ese rollo Se basa El El creer Que dibujar No es un trabajo Es un don Un don divino Y no puedes Cobrar Por él Esta Mamarrachada De idea Tiene que ver Con que todos Los niños Dibujan Todos Todos Pero solo Algunos Tienen el don Todos Solo algunos Continúan No se dan cuenta Que ese niño Que continúa Dibujando Practica Y practica Y practica Hasta llegar a ser El dibujante Que es Y esa práctica Lleva Años De horas Nalga De esfuerzo De dedicación De estar Todos los días En un Restirador Y luego Llevarlo al nivel De maestría Tiene mucho Más que ver Continuamente Lo comparan Con Miguel Ángel Con Da Vinci Ellos Cobraban Por su trabajo O sea De hecho Da Vinci Es famoso Por cobrar Por tener un mecenas Y luego no acabar Las cosas La historia De Da Vinci Habla de eso Miguel Ángel También Siempre cobró Por su trabajo No hacía cosas gratis Ni el David Lo hizo gratis Ni la piedad Ni la capilla Sixtina La dibujó La pintó Gratis No se hacía Esas cosas Lo que ellos hacen En su tiempo libre Para practicar Para practicar Sus ideas El problema Es que en México La historieta Hace mucho No se paga Entonces cuando uno Se cobra Cuando uno la cobra Creen que es algo Que se está pasando Creen también La gente tiene esta percepción Que la historieta Se hace rápido Porque se lee rápido Una buena historieta Una historieta Que valga la pena Se lee rápido En 20 minutos Media hora Posiblemente una novela Gráfica Que al autor Le llevó Uno Dos Hasta tres años Realizar Uno la lea En una hora Dos horas Tal vez Tal vez historietas Muy complejas Como From Hell Por dar un ejemplo De Alan Moore Y Eddie Campbell Si se vuelvan Lecturas Que duren Muchísimo tiempo Más Pero también son lecturas Que poca gente Acceden O las dejan Precisamente Porque les aburre La idea De que la historieta Es algo fácil De hacer Se genera Desde este punto De vista De que se lee rápido Y esa facilidad Y ese hacerlo Hace que la gente No aprecie Todo el trabajo Que tiene atrás Una historieta Y la maestría Porque cuando Una historieta Se lee rápido Es porque hay Maestro atrás Que logró Generar una narrativa Adecuada Y una narrativa Válida Y estamos hablando Desde la pequeña Lulu hasta Watchmen O de la pequeña Lulu Hasta el Incal O Peye Crazy Cat Y una serie De historietas Tienen ese ejemplo Pero la gente También Los mismos Aquí hay un problema Que tenemos luego Los mismos Dibujantes Dibujantes Abaratan los costos Hay dibujantes Que no son tan buenos No han practicado Tanto como los otros Y llegan Y cuando ya se puso Un precio Ellos llegan Y dicen Yo te lo hago Más barato No es tan bueno Porque si fuera bueno No abarataría su trabajo Cuando dice el Joker Cuando dice el Joker en la película Si eres bueno en algo Cobra por ello Es una realidad Pero cuando un dibujante Abarata el trabajo Es porque no está bueno Y él lo sabe Y va a llegar a tratar De quitarle el trabajo Y la única forma De quitarlo Eso no es con Las muestras Sino con abaratarse ¿Qué es lo que sucede? Y a mí me ha pasado muchas veces Yo hago cómic Por encargo No lo dibujo Yo me encargo De coordinarlo Y ese también es un trabajo Que ese es a veces peor O sea Esto es peor Porque muchas veces No entienden Que el editar Que el trabajar Que el coordinar A un artista Que hacer un cómic Y que entregar un producto Terminado También tiene un valor Creen que solo es dibujar Muchas veces no se entiende Lo que es el generar un guión Lo que es revisarlo Lo que es entender La idea de un cliente Y llevarla A buen puerto Ese tipo de cosas Son cosas que la gente Luego no entiende Y que cree que son fáciles Pero no, no lo son Tienen su Tienen su chiste Tienen su preparación Y para que salga bien Es muy común En este negocio A mí me tocó verlo Me tocó ver Tanto en Vid Como sobre todo en Tucán Hubo uno muy famoso Yo los vi Me acuerdo que había Había un pasillo Para llegar a las oficinas De Tucán Y ahí se formaban Y se ponían todos los dibujantes Hablar y todo eso Y un día me tocó ver A un dibujante No voy a decir nombres Porque no se trata de eso Pero me tocó ver A un dibujante Diciendo Es que necesito Cobrar más Por mi Por mi Tal Porque fíjense Que me están pagando Muy poco Y uno Uno de sus compañeros Uno de sus amigos Diciéndole No, sí Es que no se pueden pasar De lanza Estos pinches editores Ya saben Los pinches editores Este Jaime Germán Se están pasando De reata Te están pagando Muy poco Manu Y así es Usándolo Pues cuando entró Este Este cuate Con Jaime Yo estaba ahí Yo estaba Haciendo unas cosas Con Jaime Y Jaime Luego te tenía ahí parado Nada más viendo Cómo atendía a la gente Lo que te atendía a ti ¿No? O veías las cosas Entre un momento y otro Y dices Espérate Y entonces me tocó Que entrara este dibujante Y que le pidiera a Jaime Un aumento Y Jaime dijo Bueno, pues déjame analizar Cómo estás haciendo Le dio una serie De cosas que le iba a exigir Y parece que iban a quedar Un acuerdo Inmediatamente después Entró el amigo Y me tocó ver Cómo ese mismo amigo Le decía Oye Jaime Sí, fíjate que me enteré Que tal te anda pidiendo Más de sí Pero pues O sea, no le puedo Estar subiendo todo No, mano Yo te lo hago más barato Dame la chamba a mí Yo te cobro Te cobro lo mismo que él Pero dame la chamba a mí Ahí fue cuando dije No sean hijos de él Me tocó ver chingaderas Que le hacían a Sixto O cosas que le encarguen Muy común que le encarguen A un dibujante Hacer una cosa Y luego Vayan y la vendan Mucho más cara Diciendo que la firma Había alguien También no voy a decir Es muy complicado Decir nombres Porque Porque no Hay unos que ya Ni siquiera están con nosotros Este Pero había gente Que llegaba a San Diego Con el trabajo de otros Y lo vendía Como si fuera de él Y eso fue muy Muy conocido Muy bien Este tipo de cosas Son las que hacen Que luego Se aprovechen Y Y esto Pasa mucho Con los mexicanos Si pasa muchísimo Con los mexicanos Y es muy triste Y no No se vale No se vale Que Que suceda esto Dibujar no es un don Dibujar es un oficio Y tenemos que entender Los oficios Como algo que se aprende Como la Con la práctica Pero A veces son mal vistos Pero un buen carpintero Que te haga un librero De buena calidad O Que te haga un escritorio No son tan fáciles De encontrar Los carpinteros Chambones Los carpinteros Que te hacen Cualquier porquería Te cobran caro Hay muchos Precisamente Por la necesidad De la gente Los plomeros También es un oficio Este Una de las cosas Que yo he platicado Mucho Es que ya se perdió Esta concepción Del oficio Muchos oficios Se convirtieron En carreras Profesionales Y entonces Mucha gente Se fue a estudiar eso Por ejemplo Quien quería dibujar Todos se metían A estudiar diseño gráfico Fue la carrera Demora durante Mucho tiempo Y si Una carrera Una carrera Te enseña Las bases Profesionales Pero no te va a enseñar A dibujar O sea No todos los que fueron A diseño gráfico Dibujan bien Tienen nociones De diseño Si estudiaste La carrera Tienes las nociones Básicas De cómo estructurar Bien Una imagen Cómo Cómo funciona Este La sección áurea Cómo funciona La perspectiva Cómo funciona El El armar Bien Un diseño Cómo debe ser Visualmente atractivo No es exactamente Necesario Es como Comunicación La carrera Que yo estudié Comunicación Pues no es que te enseñen A hablar frente a un micrófono Yo tengo amigos Que por más que estudian Comunicación No saben hablar Frente a un micrófono No saben expresarse No tienen una Facilidad Pero son magníficos Para escribir O buenísimos Para investigar Hay diferentes funciones Bueno Todo esto antes Era un oficio El oficio del locutor El oficio Del diseñador Del dibujante Publicitario Que se ha ido Especializando Y en esta Especialización Se logra Que en algunos momentos Bueno Se cree que con una licenciatura También hay que entender una cosa Hubo un momento En que uno pensaba Bueno No pensaba Esto sucedía Si llegabas Con una licenciatura Si tú acababas Una licenciatura Tenías un título Te garantizabas Una vida profesional Y te garantizabas Una seguridad Para tu familia Ahora ya eso ya no existe Pero los oficios Se están volviendo Cada vez menores Cada vez hay menos carpinteros Cada vez hay menos plomeros Cada vez Porque eso se va pasando De generación en generación Un oficio se aprende Con un maestro Un maestro albañil Le enseña A su primera cuchara O a su segunda cuchara A su chalán Cómo se tira Una plomada Cómo Cómo se pone Bien un muro Cómo Esas cosas se aprenden Claro Hay un arquitecto Y un ingeniero Que diseña todo esto Pero se necesitan A estos albañiles Que lo lleven a cabo Un ingeniero Y un arquitecto No te va a construir Te van a diseñar Y tendrán que entender Lo que hace Pero un albañil Es un oficio Que se necesita Ahora Las licenciaturas Esto es muy importante Cuando uno iba A una universidad Era la universidad Del conocimiento Pero uno iba A facultades ¿Por qué se le llamaban Facultad? Porque te facultaban Para ejercer Una profesión Esta profesión Al terminar De facultarte Te daban Una licencia Para ejercerla Pero estas Estas carreras O estas profesiones Eran profesiones Importantes O que si necesitaban Una serie De pasos Como Que tenían que ver Con la disciplina Humana O sea Un médico No se puede entrenar Yendo a un quirófano Un arquitecto Tiene que saber Hay reglas Y hay formas De hacer las cosas Un diseñador O un dibujante Se genera Con la práctica Esta es una De las cosas Por las cuales Se ha Malentendido Este es un oficio El oficio Del dibujo El oficio Del artista Llegar a ser Un artista Es porque ya Pasaste por una serie De trabajos Y de pruebas Que te llevó A generar Una maestría Por eso A muchos Se les llaman Maestros Esto se ha ido Perdiendo Entonces De repente Está esta idea De que cualquier Oficio O cualquier don Divino Deba de ser Gratuito Y el dibujo Es una de ellas ¿Por qué? Porque por un lado Realizarlo bien Es un don divino Pero lo hace Cualquier niño Y en esa dicotomía En esa estúpida Forma de pensar Hace que la gente Crea Que dibujar Es fácil Dibujar Y no Ahora Entras al siguiente Problema La mayoría No sabe Cómo cobrar Y entonces Ahí es cuando Se abaratan O cuando No llega un cabrón Que te ofrece Menos por tu trabajo Hay formas De cobrar Hay formas De entender Cuánto vale Tu trabajo Yo tengo una Tal vez les pueda servir Divido Yo tengo una serie De gastos Tengo mis gastos Que pueden ser Digamos Diez pesos Al mes Esos Diez pesos Al mes Cuando yo Estoy soltero Vivo Y vivo En casa De mis papás Pues mis gastos Pueden ser Dos pesos Al mes Pero ya cuando Me voy a vivir Solo Pues mis gastos Se incrementan Porque ya pago Renta Ya pago La luz Ya pago Este El agua Ya pago Una serie De gastos Entonces puede ser Que mis gastos Se lleven A cuatro O cinco Pesos Al mes Hay un nivel De vida Que a mí me gusta Llevar Posiblemente Yo me guste Tener cable Me guste Tener Los servicios De stream Ok Si mi trabajo Da para eso Los voy a tener Me gusta Comprar un montón De cómics O me gusta Comprar muñeco Si me da Mi trabajo Para comprar Todo eso Adelante Nadie te puede decir Que no lo puedes Tener Tu trabajo Te lo da Entonces calculas No pues yo quiero Yo necesito Cinco pesos Al mes Y quiero Ganar Ocho pesos Al mes Pues porque Esos tres pesos Me los voy a gastar En muchas cosas Que a mí me gustan Una pero de repente Pues te casas Y entonces ya una Mantener una casa Una esposa Una Aunque no la tengas Que mantener Tú aunque ella Se mantenga sola Ya hay gastos Este de pareja Mucho más Este Importantes ¿No? Entonces Digamos que gastas Diez Y después llegan Los hijos Digamos que necesitas Veinte Se los aseguro Para Que las colegiaturas Que cuando están niños Que los pediatras Que Y así vas Generando muchísimo De ese Ok Digamos que tus gastos Son diez pesos Al mes Que ya eres Este Alguien que está Casado Y que Está con su pareja No tienen hijos Digamos diez pesos Al mes Esos diez pesos Pues se dividen Entre los Treinta días Que dura un mes Yo lo divido así De esos treinta días Yo trabajo Este Cinco días A la semana Aunque como soy freelance Trabajo cuando haya Chamba Pero bueno Digamos que Tienes cinco días A la semana Son veinte días Yo lo que tengo que Ganar Son dos pesos Por día Veinte días Perdón Si tengo diez pesos Este Yo tengo que ganar Cincuenta centavos Diario Para poder Tener mis gastos Ok Tengo un proyecto Que me va a tomar Una semana Es decir Cinco días O seis días O siete días Entonces ya lo calculo ¿Cómo se aprende A calcular eso? Con la experiencia Eso sí señores Es con la experiencia ¿Cuánto tiempo te tardas? ¿Qué te va a llevar? Este ¿Cuánto vale tu día? ¿Cuánto vale tu...? Poco a poco Lo vas ajustando Cuando eres chavo Cuando Cuando empiezas En un negocio La vas a cagar La vas a cagar Vas a cobrar muy barato Vas a cobrar Pero vas aprendiendo Y vas aprendiendo Cuánto vale tu hora Vas aprendiendo Cuánto vale tu tiempo Entonces Bueno Ese Este Esos Esos cincuenta centavos Que yo Es mi día Es lo que vale Si un proyecto Me va a tomar Cuatro días De trabajo Yo tengo que cobrar Dos pesos Por ese trabajo Así es simple Así es simple Pero obviamente Conforme vas creciendo Vas Generando más gastos Como ya lo dije O tienes mayores Incentivas O vas generando También una maestría Y lo que antes Te tardabas en hacer Una semana Ahora lo haces En un día Sigues cobrando Lo mismo Ganas más Y mientras mejor Te vuelvas Lo que tienes que hacer Es Ir cobrando De acuerdo A tus expectativas Que tu día Vale más Obviamente Ya vas a querer Comprarte una casa Entonces tienes que ver O comprarte un carro Entonces Eso se le tiene que agregar A tus gastos Y además Tienes que ahorrar Porque ya empiezas a crecer Y necesitas tener Un fondo O algo que te apoye Cuando vengan Las flacas Flacas Y además Tienes que tomar en cuenta Que como freelance No siempre vas a tener La chamba Entonces Lo que tú necesitas Es ir aumentando Esa cantidad Poco a poco Lo vas consiguiendo Y cada vez Obviamente Ya no son 10 pesos Conforme más que siempre Te das cuenta Que no puedes cobrar Lo justo Porque puede ser Que no tengas trabajo Todo el mes Entonces vas a cobrar 15 o 20 pesos Y eso es lo justo Para ti Puede ser Que alguien cobre 40 Y sea lo justo Para él Eso Es muy importante Pero Hay que saber Cobrar Esta es una forma Hay mil formas De cobrar Hay costos Estructurados A veces en México Pues no le van a pagar A un bachan Lo que vale Su trabajo Y su experiencia Como se lo pagarían A un chavo Que está empezando Pero también Sé que bachan Ya sabe Cómo cobrar Ya aprendió A cobrar Tal vez Son de las cosas Que De repente Hay que tomar en cuenta Tú sabes Cuando te ofrecen Un trabajo Si ese dinero Te alcanza O no El que te tardes Más en entregarlo O no Ya depende de ti Si te dieron Un trabajo Que deberías hacer En una semana Y lo haces en un mes Es obviamente Que el dinero No te va a alcanzar Entonces no te puedes Quejar Ni decir Que te están pagando Poco Alguna vez Se adapte Se adapta A tu presupuesto Son cosas Que vas aprendiendo Poco a poco No es sencillo Empezar a cobrar Menos cuando Estás empezando Pero si no lo haces Desde un principio No lo vas a hacer después Y va a ser un problema Y por favor No crean O sea Es Un insulto Escribirle a un Dibujante profesional Alguien a quien Admiramos Para pedirle Que trabaje de gratis No es lo mismo Que nos regalen Que compremos Su libro Que seamos fans Y ellos nos regalen Un sketch De su trabajo A pedirle Que nos regalen Un original O pedirles Que nos regalen Una obra Hay que darles Algo a cambio Siempre Tienen que ofrecer Algo a cambio De esto Tiene que haber Un interés Es común Ellos Los dibujantes Son muy amables Los dibujantes Luego Pues nada más Por el puro gusto De que uno aprecie Sus cosas El que alguien Le diga gracias Pues te llegan A regalar Dibujos Te llegan A regalar Originales Te llegan A dar Ese tipo De materiales Y se agradece Mucho No es para que Los vendas Para que lo Conserves Es para que Lo guardes Y sepas Que ese dibujante Está haciendo Una excepción Contigo Y te está Te está regalando Te está dando Algo especial Para él Una pieza Única Que debes De guardar Y que debes De tener Contigo Eso sí Porque llegan A darlo Llegan A hacerlo Llegan A dibujar Llegan A hacerte Un sketch Llegan A de repente Hacerte Una caricatura Yo he tenido La suerte De que De repente Lleguen Y me hagan Caricaturas O me regalen O me regalen Uno de sus De su trabajo Gente muy Muy talentosa Por ejemplo En esta libretita Nadie me hizo Esta caricatura ¿Por qué? Porque la idea Nació Y aquí la tengo Y la voy a atesorar Y la voy a tener Siempre en esta En esta libretita Y sé que aquí está Junto con el trabajo De Manel Fondevilla Un sketchito Que me hizo De Groucho Mar Son muy fan De Groucho Mar Y luego les pido A algunos dibujantes Que si me pueden Dibujar un Groucho Algunos me han cobrado Bueno Los que me cobran Si consigo Que su trabajo Lo vale Lo voy a pagar Algunos me lo regalan ¿Por qué? Porque saben Que es para mí Que saben Que lo voy a guardar Albert Montéis Me hizo este dibujo Y les puedo enseñar Miles y miles De dibujos Que tengo guardados Atesorados Porque para mí Valen muchísimo Muchísimo La pena Entonces bueno Vamos resumiendo Porque ya estuvo Bastante De Choro Aprende el trabajo Un dibujante El dibujo Es un trabajo El dibujo Es un oficio Que se aprende Con muchos años Con mucho esfuerzo Con mucha dedicación Con muchas horas nalga Aprecienlo Y nosotros Los que Aunque no dibujamos Nos dedicamos a esto También Es un trabajo Que llevamos haciendo El organizar un evento El editar un cómic Es un trabajo No es sencillo Y uno de este lado Entiende muchísimo mejor El cómo se van dando Este Cómo se van dando Los procesos Y dibujantes Por favor Vengan su trabajo No lo hagan gratis Y esta convocatoria De la SEP Sería maravilloso Por ahí Edu Molina Dijo Sería maravilloso Que todos los dibujantes Profesionales Mandaran algo Entraran Y no entregaran Para que aprendan Lo que Lo que vale O sea Pero Posiblemente Les hagan firmar Contrato Y hay consecuencias Y hay abrontas Legales Pero honestamente Si a mí me preguntan Yo diría que nadie Entra a esta convocatoria Y que nadie Participe en este Porque es un insulto A los dibujantes Es un insulto Al oficio Y es un insulto A la persona Señores Suscríbanse Ya saben Los apuntes chamánicos Salen cada semana Y de repente Hacemos entrevistas Muy largas Que a muchos les gusta A veces tenemos Estos apuntes Seguiremos con las entrevistas Por ahí vamos a andar Visitando el canal De Edgar Clement Y bueno Pues ya saben ¿No? Denle like Denle la campanita Para que les avise Cuando habla este Chino de origotón Luis Gantuz En Facebook O apuntes chamánicos Está la página Denle like También me pueden buscar Como arroba gantuzluis En Twitter Y en Instagram Ya lo saben señores Por favor Cuídenlo Consérvenlo Trátenselo con cuidado Sepan que si lo Si lo van a vender Véndanlo bien Este En serio Masajénselo Acarícenselo Todos los días Porque el bigote Se tiene que cuidar Ahí nos Hoy en las recomendaciones En las 5 Del tío Gantuz Vamos a hablar De biografías De artistas O de autobiografías O de Que Que hablan un poquito Sobre cómo trabajan Y por qué la gente A veces Lo Este Se pierde Pero son biografías Bien bien interesantes De la importancia De un artista Y de Y muchas veces Hasta te dice Cómo cobrar Así que La número 1 Que a lo oscuro Las vidas Las vidas The private lives Of Leonardo da Vinci De Pat McGrill Y Chastroo Señores Una obra maestra La publicó Vertigo en los 90's Yo no entiendo Por qué No ha sido publicada En México Habla sobre Leonardo da Vinci Su relación con Miguel Ángel Su relación con Salay El Cómo vivió Cómo Este Cómo enfrentaba la vida Cuáles fueron sus proyectos Realmente muy interesante Cómo debía de cobrar Cómo se debía de entender Realmente Si pueden lean Quiaro Oscuro Las vidas privadas De Leonardo da Vinci Una Maravilla La número 2 ¿Qué les puedo decir? Caravaggio Caravaggio De Milo Manara Ya salieron Se consiguen los dos álbums Lo sacó Norma Este Impresionante El trabajo de Manara Uno de los mejores Tuvimos la suerte Que cuando viniera a México Estaba trabajando en esto Y me acuerdo que en la clínica Que dio Mostró Cómo dibujaron Cómo dibujaba una viñeta O cómo se documentaba Para hacer Caravaggio No saben Una verdadera Verdadera Joya No se la pueden perder Caravaggio De Milo Manara Número 3 The Fifth Beatle El Quinto Beatle La vida de Brian Einstein Que ahí van a entender Cómo funciona alguien Cuando sabe vender O cuando sabe apoyar La vida de él Del que está atrás La vida del que Del que cubre a los artistas Del que los hace ser grandes Muchos representantes Han tenido esto La verdad The Fifth Beatle De Vivek J. Tibar Y Andrew Robinson De Andrew Robinson No se lo pueden perder Consíganlo El Quinto Beatle Buenísimo Buenísimo Número 4 No puede Demeteo mexicano Y en este caso El libro Posada El novio de la muerte Que hizo Rius Es una Yo creo que De las mejores biografías Porque Lo aborda Desde el punto de vista De alguien Que también Fue un artista popular Muy reconocido Como Rius Posada Fue uno de esos artistas Que se murió pobre Porque cobraba mal Su trabajo O no pobre Pero no en No en el No al nivel de su fama No al nivel de su trabajo Y mucho menos Al nivel de lo que ha generado El paso del tiempo Posada El novio de la muerte De Rius Lo pueden conseguir fácilmente Todos los que he comentado Hasta el momento Se pueden conseguir fácilmente En Amazon En Mercado Libre En muchas de las En librerías Se puede llegar a conseguir Número 5 Confesiones de un hombre En pijama Son tres Van como tres libros De Paco Roca Divertidísimo Habla De como La gente Ve a un dibujante O un cuate Que trabaja en pijama Que trabaja Este Que puede quedarse en pijama Todo el día Y que entonces la gente Piensa que no trabaja Que no hace nada Alguna vez Este Decían Que Que cuando veían Un caricaturista Fue que decía Que su hijo Dice Papá que hace Nada En la mañana Se la pasa Leyendo el periódico Y en la tarde Se pone a dibujar Entonces Mi papá no hace nada Y lo que pasa es que Un caricaturista En la mañana Se dedica a ver Cuáles son las notas Para en la tarde Hacer la entrega De su cartón Pero la percepción Era esa Confesiones de un hombre En pijama Divertidísima No se lo pueden perder Si lo pueden leer Del buen Paco Roca Maravilloso Y un pilón Porque mucha gente Dice Oye ¿Cómo cobro? Y van a empezar A preguntar Sobre la economía Cómo manejar Yo les voy a Recomendar Que visiten Blogilana Está en TikTok Está en Instagram Mi comadre De Sonia Sánchez Square Mi comadre Este Se ha dedicado Vas a experiencia De errores Vas a estudiar Vas a hacer muchas cosas A generar algo Que llaman La freelanceología Y es Una Maravilla Algo Muy útil Que les va a enseñar A cómo cuidar Sus finanzas personales Cómo manejarse Como freelance Cómo cobrar Cómo ahorrar Cómo debes De contemplarte No está de más Échenle un ojito Este Tiene grandes consejos Y creo que les puede servir Mucho De cualquier parte Donde estén Escuchando Del mundo Estas fueron Las recomendaciones Adiós